¿Considera que Internet abre las puertas a una mejor libertad de expresión comparado a los medios de comunicación tradicionales? Sí, claro que sí. Es algo que tiene un avance tremendo. Y siempre he dicho lo mismo. Este aparato que está acá es el nuevo televisor de ahora, del 2020, 2025. Y el televisor va a pasar a ser la radio de antes. Recuerda en dónde está la concentración del ser humano. Todos los seres humanos estamos concentrados en el teléfono. Nos levantamos, vemos el teléfono. Nos vamos a cepillar, tenemos el teléfono al lado. Nos bañamos, nos vamos con el teléfono. Estamos manejando, tenemos el teléfono al lado. Y siento que va a ser casi imposible ir en contra de esto. Así que tratamos de vivir un mundo que no va a ser real, porque todos vamos hacia allá. Así que siento que la tecnología sí va a reemplazar. Incluso, no sé si te has dado cuenta o en Ecuador pasa lo mismo, pero aquí en Miami, los canales de televisión han tenido que reformar la estructura y darle la mitad del canal de televisión a las redes sociales. Que las redes sociales y la tecnología está desplazando tremendamente a estos medios de comunicación comunes, como lo son televisión, radio y prensa. ¡Gracias!